En esta lección vamos a revisar el presente del subuntivo, los verbos de cambio. So, los verbos de cambio en el presente del subuntivo. Hay dos categorías de verbos de cambio en el presente del subuntivo. Uno, los verbos que terminan en car, car o sar. O dos, los verbos de cambio del presente, los verbos de cambio e to i, e, o de u, e, or e to i. Que terminan en ir. We're talking about just the stem-changing verbs in the present that go from e to i, e, o to u, e, or e to i that also end in ir. Número uno, los verbos que terminan en car, car o sar. Vamos a empezar con los verbos que terminan en car. Los verbos que terminan en car tienen un cambio en todas las conjugaciones del presente del subuntivo de c a q u. Por ejemplo, el verbos de tocar significa to play, sorry, to touch or to play an instrument. Entonces, las conjugaciones son toque, solo el cambio de c a q u, tenemos en todas las conjugaciones. Entonces, tenemos toque, toques, toque, toquemos, toques, y toquen. Todos los verbos que terminan en gar tienen un cambio de g a g u en todas las conjugaciones. Por ejemplo, el verbo llegar, to arrive, las conjugaciones son llegue, llegues, llegue, lleguemos, llegues, lleguen. Un cambio de g a g u en todas las conjugaciones. Ahora tenemos los verbos que terminan en sar. Estos verbos tienen un cambio de z a c en todas las conjugaciones. Por ejemplo, el verbo empezar, to begin. Las conjugaciones son empiece, empieces, empiece, empecemos, empeces, empiecen. So, noten que también mantienen el cambio de e a i e en todas las formas con la excepción de nosotros y vosotros. So, we do not have the stem change here. Y por eso todavía son boot verbs. This is the case for all boot verbs in the present tense. They maintain that stem change in all the forms, but nosotros y vosotros. Pero tiene el cambio de z a c en todas las conjugaciones. En segundo grupo tenemos los verbos de cambio de presente. So, again, we're talking about these boot verbs in the present. E to i, e, o, d, u, e, or e to i. Que terminan en ir. So, if there's stem changes in the present from one of these three groups and end in the r, then they're going to have an additional stem change in the present subjunctive. So, por ejemplo, tenemos el verbo preferir. Preferir tiene un cambio de e a i adicional en el presente subjunctivo. Las conjugaciones son prefiera, prefieras, prefiera, prefieramos, prefierais, prefieran. So, mantienen el cambio de e a i e en las formas con la excepción de nosotros y vosotros. Pero con nosotros y vosotros tienen un cambio de e a i en estas dos formas. Son como una combinación de un boot verb normal. Pero porque termina en ir, tiene ese cambio adicional de e a i en la forma de nosotros y vosotros. Segundo ejemplo tenemos el verbo dormir, to sleep. Tiene un cambio en nosotros y vosotros de o a u. Y las conjugaciones son duerma, duermas, duerma, duermamos, duermais y duerman. So, otra vez, mantienen la forma de las conjugaciones como un boot verb de o a u e. En esas formas, pero nosotros y vosotros tienen un cambio de o a u. Y por fin tenemos el verbo pedir, lo que significa to ask. Y tiene un cambio de nosotros y vosotros de e a i. Pero este cambio es igual al cambio en el presente, el indicativo. Por eso mantiene el cambio de e a i en todas las conjugaciones. So, las conjugaciones son pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan. So, noten que mantienen los veros de cambio e a i en todas las formas. Pero también tiene un cambio de e a i en nosotros y vosotros. Estos son todos los veros de cambio en el presente subcontivo.